Muy buenas tardes, yo soy Mateo de Iztac Galería y el día de hoy estamos con el gran artista Arturo Lascano. Arturo, por favor cuéntanos, ¿qué has hecho durante la pandemia? ¿Cómo te ha afectado? Pues me he cuidado, he estado, sí, he estado trabajando, he estado en películas, en producciones, pero por supuesto con el cuidado suficiente y pues en realidad me ha afectado en lo personal porque sí he perdido algunos amigos, pero afortunadamente he tenido trabajo. Pues qué bueno, y ahora cambiando un poco de tema, ¿en qué se basa tu obra o en qué te especializas? Pues yo soy un pintor realista, utilizo técnicas antiguas, las técnicas de la gran pintura veneciana, fabrico mis pigmentos, fabrico mis óleos, fabrico mis temples y preparo mis telas y sobre todo lo que trato de hacer son fragmentos de la naturaleza en grande que parecen cuadros abstractos, pero en realidad no lo son, son cuadros realistas. También hago retratos, también hago paisajes y bueno, más que nada es eso. Pues perfecto, nos encantaría ver un poco de tu obra ya en la página de Iztac y pues eso sería todo, hasta luego. Muchas gracias.